Hola, muy buenos días a todos y a todas. Les he convocado aquí para anunciarles que el Pleno de Investidura se celebrará los próximos días 26 y 27 de septiembre. Esta decisión la he tomado después de acordarla con el candidato propuesto por Su Majestad, el Rey, el señor Alberto Núñez Feijó, con quien hablé ayer por la noche y también durante esta mañana. Considero que con esta fecha se da un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas con los representantes de las diferentes formaciones políticas. Teniendo en cuenta que la media del tiempo transcurrido en las pasadas legislaturas fue de aproximadamente un mes, la convocatoria prevista para este 26 de septiembre supone que se hayan transcurrido 35 días desde que Su Majestad, el Rey, le propuso hasta el debate. Acabo de comunicar también esta decisión a los portavoces de las diferentes formaciones políticas. Y con esto terminaría mi declaración. Muchísimas gracias y que pasen un buen día.